¿Qué es el modelo migratorio? ¿Qué es lo que pasó? Que al final todos estos ciudadanos que se pidieron explicaciones y se levantaron contra una persona que estaba sufriendo, porque una persona estaba sufriendo, para ver qué era lo que pasaba, que ese debate de fondo que hay en la sociedad lo abordemos y que podamos generar un nuevo modelo de políticas migratorias respecto a eso por los derechos humanos. Decías que ahora hay un vuelo el día 24, un vuelo masivo, no sé si tenéis pensado hacer algún tipo de acción. Sí, sí. Esta situación, digamos, de alerta sobre los vuelos, que con esta situación se ha manifestado, hay que unirlo a la huelga de hambre que hubo la semana pasada en el CIE de Barcelona, donde más de 60 personas de línea con Acre se pusieron en la huelga de hambre contra un vuelo de deportación masivo que está preparado para el 24 de este mes, el mes de julio. Desde ahí nos estamos coordinando desde todo el Estado para dar apoyo a esas personas y sobre todo salir, hacer concentraciones e intentar que se pare ese vuelo. Porque entendemos que las deportaciones colectivas generan profundas vulneraciones de derechos humanos. Y no podemos olvidar que estas personas que estaban en el CIE son personas que se han jugado la vida para llegar en patera, que hay medios disponibles para poder realizar la acogida y que de alguna manera lo que no se debe realizar es este vuelo de deportación, en el que además sabemos que en muchas ocasiones han producido situaciones de malos tratos en los mismos. ¿Concentraciones entiendo en el CIE, también en el aeropuerto, si hace falta? Estamos de momento, lo que sí que sabemos es que en el día de ayer en Sevilla se produjo una manifestación dentro del aeropuerto contra los vuelos de deportación y aquí se está estudiando esta misma tarde y en la reunión a las 7 de la tarde para decidir qué se hace en torno a este vuelo y en general a los vuelos de deportación. Y ya por último, ¿a qué condena, multa, digamos así, se pueden tener? Si según la ley de seguridad aérea podrían enfrentarse por una conducta leve de desobediencia a una sanción que va desde los 90 a los 45.000 euros. Entendemos y esperamos y apelamos a la proporcionalidad, entendemos que lo correcto sería que se archivara cualquier tipo de sanción y que se pudiera hablar y mediar con estas personas para entender que bien fue lo que pasó y en segundo lugar, si hay una sanción que sea lo mejor. Explica que en el moment que s'identifiquen les 11 personas, será en base a la policía que os diu, per quin motiu es la identificació, encara que dieu que es aneatòria, correcta, però amb quins arguments us identifiquen, de què us acusen? Bueno, pues... Si pots apropar, esmigua, esmigua. Nosotros al salir simplemente nos seleccionan en la puerta de salida y lo hacen de una manera arbitraria. Es decir, no conocemos ni sabemos nosotros cuál es el criterio que ellos utilizaron y se nos explicó allí claramente. Entonces, como se había cancelado el vuelo, pues se nos dice que se nos va a llevar en una alafadera a recoger las manetas. Y no sabe que se nos identifica, pero no sabemos ni se nos notifica absolutamente nada en relación a lo que estaba pasando allí. No os anomenan cap delicte ni per identificación. La policía te identifica por algún motivo. A una de las personas se va a dir que se aplicaría la ley de seguridad aérea, que es la ley que creo que es 21 barra 23, si no foses de seguridad aérea, que es esta condición que yo he planteado que podría ser entre 90 y 45 minutos. Pero eso, a nivel verbal, no te cambien a, digamos, de validesa. Y si logramos que bien o no, esperemos que no. Y ya se verá que se enfrentan. Obviamente, allá se habrá que ver, pero también la serie incertesa, la compañía, si podrán volar, no podrán volar, el vol de tornada, en toda esta situación, en toda esta situación, en toda la claridad, y se traerá para clarificar. Y luego eso hay que aclarar que se comunica a una persona. En unos momentos nos junta a la serie y luego a las 11 se nos hace una comunicación. Porque a mí, personalmente, no son comunicos. Pero, llavors, perdón, per no deixar el tema, ¿aquest possible aplicación de la ley de seguridad aérea per infringir algún apartat d'aquesta ley? És a dir, desordrar dins el vol, no ho sé. No es va manifestar, lo que pasa que sí que es cert que adins d'aquesta ley hi ha qüestions que tenen a veure amb el ordre adins dels avions, clar. Sí, sí, llavors, bueno, sí, sí. Deduïm que seria per això. Deduïm que aquella persona que tenia el seu cap era això. El que esperem és que tothom recapaciti i no s'ha tigut cap sanció. No, però, per això, no els heu plantejado que, generalment, en un sistema fiscalial per la aplicació de drets colectius i personal. Si estan valorant totes les opcions, s'han de dir que no poden donar les explicacions. No, 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 no. Hi ha hagut alguna comunicació en relació amb la companyia, en els exteriores? De moment. En el moment que s'ocupiu de l'avió virus dirigiu a reclamar, suposo, al mostrador d'aureling o quina és la resposta en aquest moment? I si sou conscients també que la resta de passatgers s'estan embarcant amb un altre avió? Yo, personalmente, no fui al mostrador de policía, estuve esperando las maletas porque yo había estructurado en el otro, en lo cual, respecto a la conversación que tuvieron algunas personas que tuvieron mostrado de bullying, eso tendrían que comunicarlo con ellas, pero oficialmente, es en lo que yo me he tocado basar y a mí no me han dicho nadie, ¿no? Y luego sí que supimos, porque había personas que se habían quedado fuera, que mantuvieron el contrato con algunas personas a las que no se les había denegado el pasaje, que les reintrodujero, les reintrodujero, previa extracción de otros cinco, aparte de los seis iniciales, y que volvió a salir ese avión con esa persona gritando, y eso es lo que sabemos en relación con nosotros. En casos así, ¿había parejas o familias que quedaron, que alguien subiera en el desbarque y otros, viajes conjuntos que se rompieron? Hubo personas que iban tres en grupo, una se quedó fuera y la otra no. Hubo personas que iban una sola, se quedaron fuera y hubo unos casos. Yo... Yo... Volría hacer una pregunta, ¿no? Yo... 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 Un montón de gente. Y... Yo no sé si este tipo de procedimientos serán legales o no, yo no lo como he sentido, pero el hipotético es un caso de que no lo fueran, como dije ayer, si la legalidad y la humanidad en algún momento entran en contradicción, creo que lo primero, por encima de todo, es la humanidad. Y las personas que escuchamos aquellos gritos, y quienes miramos los ojos de ese chico, vimos y vemos ahí claramente que se estaba produciendo algo peregrino. Y esto creo que es fundamental para entender todo lo que ha pasado aquí. Y esa es un poco mi vivienda personal. Y yo vi eso y yo personalmente no estaba dispuesto a viajar en un vuelo con una persona en esas circunstancias, que si hubiera sido uno de mis seres queridos, lo primero que hubiera querido llevar a esa persona es existencia única. Yo quería preguntar a Andrés, que nos fijáis una mica cómo funcionan. ¿Tenéis idea de estas deportaciones? ¿Quién se acostuma a hacer si siempre son con este tipo de voz? La cuestión es que primero hemos de ver si estamos en una devolución, que es cuando una persona va a entrar y la torna, o si estamos en una expulsión, que es cuando alguien ya está en el país y acaban dormiendo. En todo caso, en el conjunto hay un 30% de estas expulsiones que hayan pasado por el fin, después se la deporta y el 70% restante son deportaciones después, que es el que a la gente directamente en 71 horas se la porta al su país d'origen. Un cop tenían el expedient oberto. De la gente que está al CIE, hay mucha gente que acaban de llegar y de alguna manera exportan. Después hay tres sistemas principales, o cuatro, de deportación. Un es a través de barcos, muy para el barge de Maroc. A través de vols, hay vols colectivos de deportación, como el que hay el día 24 de la línea de Conagli, sobre el cual hay organizaciones aquí durante esta semana, donde se puede grabar al CIE. Es decir, hay un concurso con compañías privadas y, entonces, arrodillados de policía en situaciones muy complejas, donde se ha denunciado continuamente la liberación de derechos en un espacio muy ocupado, como estos polos masivos, donde se les pose, se les porta al su país de origen, y después están las deportaciones en vols comerciales, que son a las darreras filas del avión, como en este caso, la persona es cortada por la Policía Nacional y se la porta. De todo este sistema de deportación en vols, hay las mismas normas que son las normas del 2007 de la Policía Nacional para tirar termos de expulsiones y orientaciones. Los aconseguimos que las miremos, y que también se trajean el debate sobre lo que suponen. Lo que es que suponen, y en mis imágenes hemos tenido casos de gente lligada, con todo el su cuerpo, con cordas, gente lligada con un bofal, con cascos, estamos hablando de situaciones químicas, estamos hablando de absolutas vulneraciones de derechos humanos y nosotros estamos trabajando para actuar también desde la perspectiva, más ya del que se ha hecho, legal para continuar avanzando. Aquí yo creo que hay una resolución del Parlamento de Cataluña que se posiciona contra las jornadas, contra las deportaciones expuestas, y también contra el sistema de la Policía Nacional. Y si eso se estuviese cumpliendo, puede ser que lo que va a pasar el otro día no ha pasado. Porque la persona se va a resaltar de una altra absoluta manera. El problema es que obviamente en la importación posemos cada uno en esta situación, que es un futuro aquí, y de alguna manera alguno te porta de manera forzosa. Es un momento delicado. Y se ha de vivir y se ha de lograr bien bien si se ha de hacer o no se ha de hacer en primer lugar. Y yo creo que es un desdebat, que yo creo que ahora mismo es un tema como sociedad, que creo que sabe, y como es un tema sabe y democrático, lo que no puede ser es esta respuesta. Yo os quería preguntar un poco si, dejando al margen los temas técnicos, si podéis volar o no, si nadie os ha dicho que no, si tenéis ganas de seguir con vuestro viaje, o que es un poco unos días de pausa para decidir, pero si queréis volver aquí. Yo creo que esto es individual, yo ahora no. Yo ahora he reforado todo esto, porque creo que es muy fuerte. Es muy fuerte la evidencia, la nuestra respuesta, que va ser totalmente apelada al ser lo más que somos, aunque creo, pero después, como ha trascendido también todo esto. En diferentes niveles yo misma estoy muy desconcertada, y te veo frágil por una reacción que tú has hecho en aquel momento, totalmente inconsciente, y pensando qué es lo que has hecho en aquel momento, porque es una cosa humana y de solidaridad con el ser humano, porque en aquel momento está patint, y te aqueques para demanar información, una información que no llega. Y estás demanando a las asafades, a ver, ¿qué pasa? pero ¿quién lo atén a esta situación? No hay cap respuesta, per meofonia, res. Es que nos aquecamos muchos, pero porque también eso también se va llenando, y hay mucha gente de pie, que pregunta unos a los demás, pero una cosa, como entre pasajeros, no hay esta respuesta. Después, ¿cómo escucha esta noticia? y ahora la denuncia. No tenemos idea de nada. No, 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 a reposar todo esto y a paírlo. Es que todo esto es un comunicado. Es que es un comunicado, yo no tengo idea de que es un comunicado y que es estarán de tantas estadas. Y eso va a pasar al divendres, aunque son viciosos, es que, bueno... No. Pero bueno, esta es la mega... Gracias. Bueno, te expresa toda la solidaridad con la gente que se niega a viajar con personas contra su voluntad. Obviamente, estamos hablando de una... de criminalizar la solidaridad, en este caso, que me parece muy fuerte, y aleccionador para que otras personas no lo hagan, supongo. También preguntar cuánto dinero reciben estas compañías, por este tipo de vuelos vergonzosos, con personas, en algunos casos, maniatadas. ¿De dónde sale ese dinero? ¿Si es público? ¿Cómo se lucran? ¿Cuáles son las compañías que están realizando este tipo de deportaciones forzosas? Sí, antes lo he explicado en lo que me he dicho la cifra exacta. Del 2013 al 2016 fue Euro-Europa quien tenía la concesión a la 512 de hace millones de euros. por los vuelos colectivos de deportación, no por cada deportación. ¿Vale? Y luego, ahora es el monstruo, que depende de Iberia, junto con una compañía portuguesa, son tres empresas. Sinceramente, no recuerdo las otras dos. Pero luego, además, está el coste que supone cada una de las deportaciones a nivel comercial. obviamente, todo esto se paga del dinero colectivo, además de los sueldos y las dietas de las personas y de los agentes de policía que trabajan en esas deportaciones, más todo el coste que genera los CIE, a pesar de que mucha gente no va a ser mi libertad.